La inspección de transporte Barranca Bermeja a través de su cuerpo agente de tránsito especializado en cumplimiento de las funciones de publicidad judicial realizó en el día de ayer 7 de marzo del año en curso la inspección a cadáver de un ciudadano que perdió la vida en un accidente de tránsito en el barrio Villareli 2 el cual transitaba en una motocicleta por el sector y al parecer presuntamente por realizar una maniobra de retroceso no se percató de los demás vehículos que transitaban en la vía, perdió el control del vehículo, se cayó y otro vehículo lo atropelló causándole la muerte en el lugar de los hechos esta persona respondía al nombre de Eliezer González, 38 años de edad, del otro vehículo que presuntamente lo arrolló, se desconoce su paradero tenemos la hipótesis de que es un vehículo fantasma el cual no reporta ningún conductor ni ningún dato del vehículo correspondiente estamos a la espera de las investigaciones pertinentes para determinar con claridad que pudo haber sucedido gracias 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 gracias